No voy a estar demasiado severo en el análisis, porque a mí no me gusta pegar en el piso. Yo cuando veo a alguien en el piso, le tomo la mano y lo levanto. No le pego para que continúe allí en el piso. Queda claro, y lo hablaba hace un ratito en la previa con algunos amigos, que Xavi es el padre del fracaso del Barcelona. Xavi es el padre, por supuesto que los voy a escuchar a ustedes, que tendrán otras opiniones seguramente. Xavi es el padre del fracaso en el Barcelona. No me queda ninguna duda de esto, porque con su conducción técnica, el Barça quedó fuera de Copa del Rey en octavo de final con el Atleti de Bilbao. Con su conducción técnica, el Barça quedó afuera de la Champions League en fase de grupos. No le ganó de local al Benfica. Y con su conducción, a mi criterio, y por ahí estoy exagerando un poco, pero hay que repasar los anales de la historia grande que tiene el Barcelona. Esta es la eliminación más papelonesca de la historia del Barcelona. Y lo desarrollo cortito. Esto se relaciona con que, en general, el Barça no desciende a la Europa League. Y en este caso, no solo descendió, sino que no ganó el campeonato. Y hoy quedó afuera contra un equipo que está noveno en la Bundesliga, a 30 puntos del Bayern, que tiene un presupuesto de 200 millones de euros, contra el del Barça, que es de 600 millones de euros. Y, en cualquier otro caso, si no estuviera ese plafón, esa aureola que rodea a los discípulos de Guardiola, Xavi es uno de ellos, se ve que tendrá que seguir aprendiendo un poco más. Si no fuera Xavi, el técnico del Barcelona, hoy estaríamos pidiendo su cabeza, hoy estaríamos pidiendo dimisión. Pero, claro, tiene ese paraguas protector de, como ustedes, todos ellos que lo alaban y que lo ponen en un pedestal, del cual yo no estaba subido. Y me animo a decir que esto no es un batacazo, ¿eh? Esta es la crónica de una muerte anunciada, muchachos. Tremendo, ¿eh? ¿Cómo arrancar el programa? Llegó el Baja. Dos minutitos y ya mostró su excelsa presencia. Y, aparte, me olvidaba un dato. Pero, dijo que fue la peor eliminación del Barcelona, obviamente, haciendo alusión que fue peor que el 8-2 contra el Bayern Múnich. No tenemos los títulos de todas las portadas, ¿eh? Pero no me quiero correr del foco, porque el foco acá es que Barcelona hizo un papelón descomunal en su casa. Barcelona no pudo contra el Eintracht Frankfurt en una competencia que no está a la altura de esta institución. Muchachos, nosotros caemos que el Barcelona no puede jugar la Europa League, que es una vergüenza que dispute ese torneo. Estamos de acuerdo en eso. Ahora, vos dijiste que era culpa emblemática y completa de Xavi. Claro. ¿A vos te parece que es de Xavi la culpa y no tiene que ver, quizás? Porque para mí la culpa que hoy tuvo Xavi es en sacar a Dembélé en el mejor momento que tenía en el partido de su sector. Lo pasó a la izquierda. Eso se le puede atribuir en cuestiones futbolísticas. Ahora, el Barcelona creo que llega también acá por Josep María Bartomeu, que le sacó a Messi, le sacó la posibilidad de tener una esperanza. Les trajo a Koeman, le esclavó, le esclavó, le esclavó. Pero hoy el Barcelona pierde y queda fuera por algo que dijo Nico en la transmisión para mí. Que no tiene un equipo completo. Le faltan futbolistas en el banco de los suplentes. Hoy era un equipo vencido y cansado el Barcelona. Ustedes me están cargando. ¿Querían hacerle una estatua a Mateo Alemania por las contrataciones? Sí, pero Bartomeu ya no está, pero es culpable. Yo identifico de que Xavi es el padre de que Barcelona tenga vida. Xavi es el padre de que Barcelona tenga vida. Si el Barcelona hoy tiene vida, tiene este rating, tiene todo, es producto de Xavi Hernández. Lo que sí que en este proceso que está teniendo como entrenador, para mí va a ser el mejor del mundo después, pero hoy va camino a eso, tiene que afrontar estas dificultades, estos obstáculos. Que tiene un plantel muy corto, que se te lesionan los jugadores. En el entretiempo sale Pedri, molestia muscular. En la ida se te salió Gerard Piqué, molestia muscular. ¿Quién salió en el entretiempo? Pedri. ¿Ah, jugó Pedri? Es que ya llega con ese presidente. Pero Pedri también le dio la posibilidad de que hoy esté a punto de clasificar en algún momento. Los partidos anteriores fueron todos de Pedri también. Y entonces identifico que el Barcelona hoy sí. Y hasta te digo que fue un mal necesario. Porque era una competencia que era un desgaste en todo sentido. No, no me vengan con desistencia. Con la disistencia lo piste, por favor. Ahora el Barcelona con esta eliminación y con una sola competencia, en marcha. Ojo con la liga. Ojo con la liga. Si gana el partido que debe, queda nueve. Uno repasa la tabla de posiciones. Domingo, Real Madrid, Sevilla. Y el Real Madrid luego también tiene que enfrentar al Atlético Madrid, que está también con una sola competencia. Por favor. El Real Madrid puede perder puntos. Y ojo con la liga, con lo que acaba de suceder hoy. Porque hoy el Barcelona... No, ya está. A este trabajo que me desgasta, que voy a desgano, que no conecta conmigo mismo, que lo único que me está haciendo es romper a todos los jugadores. Ya está. Hoy Xavi Hernández es el padre de la vida futbolística de Barcelona. Cierto es que figuraba low battery y no tenía el cargador del iPhone. Y... Me cargaste la energía con lo que está diciendo. Es que con lo del Barça en la liga... Para mí... Yo coincido. Ahora, atención que tenemos liga. Atención que tenemos liga con lo que pasó hoy en el Barcelona. Y encima tiene que jugar contra el Atlético de Madrid. El Cholo le puede sacar puntos. Hay que ver, obviamente, cómo se repone el entrenador Diego Pablo Simeone después de la derrota frente al Manchester City, pero... Hoy es el momento en que se ha decretado que tenemos liga española gracias a esta eliminación. No le mientan a la gente. Hasta acá le alcanzó igual al Barcelona. Se rompían todos. Se rompían todos. Plantel muy corto. Gracias, Mateo Alemani, por el esfuerzo que estás haciendo que hizo de que ante cada lesionado había más o menos un refuerzo a la altura. O sea, hoy hay liga y el domingo... ¿Qué estás diciendo? El domingo que gane el Real Madrid y el Sevilla. No lo puedo creer. ¿Cómo que no lo puedo creer? En el día que hay que hablar de que Xavi es el padre del fracaso y de esta eliminación que pone de rodillas a la historia del Barcelona, ustedes están con falsas promesas. Y ojo con la liga cuando el Barça estaba a 12 puntos y el otro día dio pena con el Levante. Le ganó de casualidad al último de la liga. Pero ustedes están cargando a los hinchas del Barça. Y dio vuelta al partido. Se ilusiona también el pueblo colchonero. Porque dice, no, tranquilo, tenemos liga también. Claro. Lo dicen amigos del Atlético Madrid que están comentando... Puede ser el peor fracaso de la historia del Real Madrid si pierde la liga esta con el Barcelona que le lleva 22 puntos. Saludo grande a Lautaro de Villareparque. Que estaba ahí prendido del otro lado con ese concepto. Tenemos liga. Tenemos liga. Y el Barcelona se sacó esto de encima. Era un garrón bárbaro. Jugás los jueves. Tenés un himno horrible. Un himno horrible que es la cortina de Fox. No es mal aire. ¿Qué están diciendo? Tenés que jugar con... No, 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 no. Es horrible. Ya está. Se lo sacó encima. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Pasamos página. Y apuntar netamente a la liga. Donde le ganó al Sevilla. Donde le ganó al Real Madrid. Donde le ganó también al Atlético Madrid. Con este proceso futbolístico. Hoy el Barcelona dijo que hay liga española. ¿Y el Vasco está? ¿Está el Vasco? No lo puede creer. ¿Terminaron? No, no. Porque parece... Yo digo, están haciendo una especie de show del chiste. Digo, no están cayendo en la realidad. Estamos haciendo un análisis matemático. No, la matemática no falla abajo. Estamos hablando de números. No estamos hablando de análisis subjetivo. O no puede el Barcelona dar los vueltos y todavía quedan ocho. ¿Cuántas fechas quedan, Nico? ¿Ocho? 31. No, quedan siete. Vamos en la fecha número 32. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Domingo. Domingo. Sevilla contra Real Madrid. Lunes. ¿Ves que jugás los lunes? No, porque jugás la Europa League. Porque jugás la Europa League. Ya está. Ya te sacaste. Cuando lo ponen al Barça, ¿cuándo juega el Barça? El lunes. Pero ya está, no juega mal los lunes. El lunes, el lunes como juega Tigre en Argentina. Dejémonos de joder. ¿Ves lo que genera esta competencia de M? Horrorosa, diría. Claro. Horrorosa. Sevilla-Real Madrid el domingo. Sevilla-Real Madrid, atención. Los grandes juegan los domingos, sí. Que ahí puede perder puntos, sí. Tal cual. ¿Ves que te mandan a jugar los lunes con esta competencia? Mejor, mejor. Ya está.